Hay una diferencia en lo que la gente dice de ti o piensa de ti a lo que tú dices de ti mismo. Mi pregunta para ti en esta mañana, ¿qué tú dices de ti mismo? Porque mucha gente puede decir muchas cosas tuyas y el problema es que la gente adapta y se lleva en sí y se carga lo que la demás gente lo describe. El ser no se trata de que nosotros estamos realizando un rol, el ser, lo que nosotros somos, es la esencia de lo que Dios ha depositado en nosotros. Si Dios fue el que nos dio el alento de vida, es porque hay una tarea, hay un propósito, hay un delegado de parte del eterno para nosotros, más que un rol. Y cuando las personas viven en eso de los roles, por eso es que sus vidas están llenas de afán, están llenas de rutina y todo esto desata cargas en las personas. Pero cuando llegamos adultos y nacemos de nuevo, el Señor nos enseña, espérate, desprogramate todo lo que las versiones que te han querido a ti hacer y comiénzate a reconectarte con lo que yo te he mandado a hacer.